Javier Ortiz al parecer no se fue del todo de este plano pues se sigue comunicando con su hijo y ex mujer como lo hace y que les dice aquí en el muro de la fama te daremos todos los detalles bienvenidos dos meses se cumplieron este 7 de noviembre de la partida de Javier Ortiz quien lamentablemente se quitó la vida en su domicilio de Guadalajara hace 58 años su hijo pues quedó súper mal incluso mucho tiempo estuvo sin dormir y ahora ahora se ha estado comunicando con el niño Icariza de León quien asegura que el difunto cantante Javier Ortiz les dice cosas a través de sueños y algunas ya se han confirmado sí, él se comunica a través de sueños tanto Javi como yo lo hemos estado soñando y me dice que su papá le dice que lo quiere mucho y que siempre está con él yo lo veo muy tranquilo ya se están volviendo realidad las cosas que le dice Javier Ortiz por ejemplo a Cariza de León es como un pequeño fragmento un ejemplo fue que le mostró un documento en el cual estaba en inglés Cariza de León dijo ¿qué? ¿por qué me está enseñando esto a través del sueño? y bueno resulta que después le llega la noticia de que era beneficiaria de una cuenta de Javier Ortiz en Estados Unidos y entonces ella coordinó y dijo ¡ah! de esto es el documento que vi a través de sueños lo sueño que me da indicaciones y después me doy cuenta de que sí van sucediendo creo que sí es una manera en la que nos podemos comunicar y donde se va uno dirigiendo hacia donde te van indicando Javier me enseñaba un papel en un sueño y estaba escrito en inglés yo no entendía por qué me enseñaba una palabra en inglés pero resultó ser que era una cuenta en Estados Unidos y entonces entendí que me estaba avisando que era en inglés y hasta que vi que la mandaron me di cuenta que era para mí ¡qué fuerte! imagínate soñar algo y que después sea realidad o sea incluso o las personas que le preguntaron de Univision en este caso oye y de verdad sí tienes una cuenta beneficiaria en Estados Unidos o sea lo soñaste y después sí fue una realidad sí existe y obviamente me dejó como beneficiaria todavía no he hablado hay que hablar para ver cuánto hay y obviamente pues ese dinero es para Javi yo no entendía por qué me apuntaba la hoja pero ya que recibí el documento me quedó claro porque estaba con su letra los sueños no son tan claros son pequeños fragmentos que luego tienen sentido cuando las cosas suceden bueno y gracias a estos sueños y la terapia que ha recibido el niño Carisa de León asegura que pues ha vuelto a dormir porque sí se quedó bastante afectado con la partida de su papá en este caso Javi chiquitín y dice que dejó de dormir mucho tiempo pero ya ahorita está más tranquilo y el hecho de poder ver a su papá en sueños le está ayudando bastante si tú estás del otro lado de la pantalla ¿en serio crees que es Javi el que se está comunicando? ¿o es algo que ellos mismos han maquinado a través de su mente? déjamelo aquí abajo en comentarios no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte que está pasando con los famosos esto es el Muro de la Fama yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video nota si tú o alguien que conoces tiene pensamientos de quitarse la vida puedes encontrar ayuda inmediata en inglés y en español en la Línea Nacional de Prevención de Quitarse la Vida llamando al 1-800-273-8255 ¡Gracias por ver el video!